La vaca lula, la vaca lula La vaca lula, la vaca lula La vaca lula, tiene cabeza y tiene lula Y hacemos, y hacemos, y hacemos La vaca lula, la vaca lula La vaca lula, la vaca lula La vaca lula, tiene cabeza y tiene lula Y hacemos, y hacemos La vaca lula, la vaca lula La vaca lula, la vaca lula, tiene cabeza y tiene lula Y hacemos, y hacemos, y hacemos La vaca lula, la vaca lula, tiene cabeza y tiene lula La vaca lula, la vaca lula, tiene cabeza y tiene lula Y hacemos, y hacemos, y hacemos Y hacemos, 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 y